La zafra es la cosecha de caña, por así decirlo, simplificando. Es la tarea que realizamos acá en el departamento, que nos toma seis meses. Para la zafra, lo más importante es el valor humano que tiene el edema, inicia este periodo con muchas expectativas para ver el resultado de su trabajo. La zafra es parte de un ciclo muy importante, como el ciclo de la vida. Cuando inicia la zafra hay mucha esperanza, hay objetivos por cumplir, hay sueños personales, laborales, y la verdad que todo ese proceso es tan intenso, con mucho trabajo, trabajo en equipo. Es toda una movilización, tanto de gente, maquinaria, la conjunción entre campo, máquinas. Uno puede ver camiones en la ruta, mucho movimiento en la ciudad, ya que la zafra implica trabajo. Y la verdad que cuando llegamos al final, es un orgullo, un orgullo pertenecer a este departamento y a la empresa. Yo como parte integrante del edema me siento orgulloso de pertenecer. Ya son 47 años que estoy acá, del año 69, y cada inicio de zafra es algo incierto, porque no sabes si va a tener una buena zafra. Más allá de la parte técnica, de la parte productiva, y de lo que nos puede llegar a movilizar para hacer todo esto, es un sentimiento.